hola amigos dulce día a todos hoy amigos vamos a preparar este delicioso trigo aquí yo no tengo el trigo remojado vamos a hacer allí con chorizo ya aquí tengo chorizo hoy vamos a utilizar esta ollita bueno como yo tengo la ollita aquí pero no necesariamente ustedes si no tienen en casa pueden hacer en la olla normal aquí tengo agua que está hirviendo entonces este trigo que lo tengo remojado ya lo voy a echar para que se vaya cocinando mientras les explico lo como como eso con el trigo ya esto lo dejamos ahí que se cocine les voy a mostrar ahí el trigo que estoy utilizando este es el trigo porque tenemos nosotros este variedad de trigo no mira este es el trigo que se el trigo resbalado que se dice porque hay otro trigo también lo que es medio amarillito no es ese trigo guaracino es es diferente el gusto el sabor no lo que también es muy bueno estoy acá tiene muchas allí muchas propiedades vitaminas miren este trigo lo que tenemos que hacer es escoger ya porque a veces trae allí unas unas pajitas yo mayormente cuando lo compro lo escojo y entonces este ya lo guardo entonces es bueno ahorita no no hay nada como para mostrar pero a veces hay unas unas pajitas no entonces hay que quitar las pajitas de repente puede venir alguna piedrita no así entonces es mejor que ustedes no lo escoja para que no se den allí sorpresitas ya entonces lo que van a hacer es ahí este lavarlo como echan el agua y hacen esto ya lo es cruzado así lo es cruzado ya para que pueda salir allí todas sus impurezas lo lava y después lo dejan remojando la idea es ahí remojarlo porque cuando ustedes más lo remojen bueno van a utilizar allí menos gas no entonces porque éste sí es un poquito durito que se toma un poquito de tiempo en cocinar ya yo les voy a decir ahí más o menos que tiempo pero cuando nosotros ya lo remojamos va a ser allí la cocción allí esté rápida pues yo mayormente cuando preparo allí trigo lo que hago es darle un tiempito y ya empiezo a sancochar ahí con tiempito mientras voy haciendo mis cositas entonces vamos a dejar esto que se ve que se vaya y sancochando mientras vamos a hacer nuestro aderezo entonces amiguitos vamos a preparar el aderezo ya aquí se está calentando la sartén vamos a echar aquí un poquito de un poquito de aceite porque lo que pasa lo primero que vamos a hacer es aquí los chorizos vamos a ir a dorar los chorizos ya escojan ahí este chorizo también de buena calidad entonces van a ver ustedes que este guiso de trigo les va a salir pero riquísimo de los que les gusta van a ver que les va a empezar a gustar sobre todo que sabe que el trigo es muy nutritivo no tiene allí es que todas las todas las vitaminas aquí vamos a ir a dorar nuestro voy a mostrar esta es la marca de chorizo acá yo tengo congelado mira esta es la marca pero ustedes pueden usar ahí la marca que quieran si es agradable entonces vamos allí a sellar acá nuestro chorizo ya ahí que se sofría y el chorizo como tiene su propita su propia grasa entonces yo no no le estaba ahí nada más que con una cucharita de aceite no pero ahora también depende que les gusta y bastante gracia porque esto no no trae mucha grasa si les digo entonces vamos a esperar ahí a que se se fría ahí por los dos lados comienzo comienzo vamos allá a terminar ahí que se cocine la el trigo que está el trigo que se está el trigo que se está sampochando pues como les digo el trigo que se está sampochando vamos a voltear todo y vamos a esperar a que se se fría un poquito ya está aquí ya nuestro chorizo frito entonces lo que voy a hacer es retirarlo lo voy a retirar lo voy a poner aquí mismo vamos a hacer un poquito más de grasita y ya entonces aquí voy a echar la cebollita picada es una cebollita ahí medianita y vamos así a rehogar la cebolla coloquemos ahí este frito los chorizos bota ahí un agradable sabor ya saben que hay que tomarse tiempito para que se glasee la cebolla no estar ahí muy apurada porque si no 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 se llega a caramelizar porque ahí está este la bondad del resultado tener ahí tiempo para que se caramelice guanito todo y ya entonces después vamos a ir a echar los siguientes condimentos que vamos a necesitar para esto comino ya tienen que echar ahí comino que le va a dar ahí este el gustito también pimienta bueno eso la misma cantidad de pimienta porque ahora cuando nosotros debemos consumir un poquito más de pimienta así vamos a ahuyentar a los a la enfermedad no tenemos acá hablando de eso siempre recuerden ahí cuando van allí a pelar su cebollita la primera cascarita traten de no botar los de cun porque eso no nos ayuda no para ahuyentar allí allí entonces vamos aquí a mover nuestra cebollita ¿no? allí que se la cede bien quedar ahí un tiempito que se la cede bien para poder poder pero y acá tengo el aquí especial ¿ya? aquí especial dos cucharas de aquí especial y acá puesto una cucharita de aquí amarillo molido ¿no? entonces acá voy a abortarlo de una vez para que también ya se cocine y es bueno que se cocine ahí bien porque yo como yo misma lo licuo esto entonces este bueno antes de licuar yo lo sancocho ¿no? entonces ya lo tengo ahí así sancochadito pero cuando ustedes compren de fuera pues eso es todo crudo entonces ellos si tienen que tener ese como se llama esa paciencia de ahí dorarlos bien ¿no? así no van a tener ahí problemas ¿ya? entonces ahí esto que se cocine un poquito más porque de repente que se cocine un poquito más la cebolla vamos a esperar a que se cocine para luego echar el siguiente ingrediente ahora vamos a echarle el tomatito ¿ya? a nuestro agujo ¿ya? entonces ya se me ha cocido el tomatito ¿ya? entonces ya se me ha cocido el tomatito ¿ya? y para que se me cocine un poquito mejor el tomatito le he echado un poquito de agüita ¿ya? para que ustedes también hagan eso entonces ya ya está ya ya está cocidito nuestro aderezo lo vamos a echarle a la horita ¿ya? vamos a poner esto aquí vamos a mezclar aquí tengo los chorizos que lo hemos frito ¿no cierto? vamos aquí a ponerlo aquí en el aderezo ¿ya? vamos a mezclar todo con el aderezo y así eso es muy bien lo vamos a poner en esta horita lo vamos a pasar aquí vamos a ver como se está cocinando aquí, aquí vamos a ver acá bueno, aquí para mí falta un poquito más todavía ¿ya? que se cocine pero le vamos a echar el aderezo para que con el aderezo termine de cocinarse ¿ya? entonces, eh miren, tiene así como una gomita bota como una gomita así como una masa morrita, algo así sueltita así ¿ya? pero aún así yo veo que todavía falta un poquito más vamos a volcar aquí el aderezo miren, yo que he hecho el aderezo en ningún momento le he echado ahí sal solamente hemos utilizado todos los ingredientes pero menos sal ¿ya? entonces esto no tiene sal y no le voy a echar tampoco hasta que cuando ya crea que ya esté ya más o menos este ya cocido al gusto que yo quiero entonces esto ahí recién le vamos a echar la salsita ¿ya? lo que queda como saben que siempre tengo yo aguita caliente ¿no? también ustedes tienen que hacer eso ya vamos a echarle aquí aguita caliente a la sartén y con esto como que lo vamos a lavar y sacar todo lo el aderezo que ha quedado acá pegadito ¿no? entonces vamos a vamos a hacer eso ¿ya? y lo vamos a ir a a volcar a nuestro a nuestro guiso para que salga rico ya saben que tenemos que comer así rico y que sea nutritivo ¿no? y este es un plato muy muy nutritivo para todos yo sé que a las chicas a los chicos les va a encantar hay que enseñarle a comer lo que produce ¿no? bueno yo al menos como como peruana me gusta todo lo que gracias a dios nos ha dado muchas cosas buenas y sobre todo que es económico amiguitos y amigos amigos es económico ¿ya? es muy agradable ahí está y luego saben que en esta ollita porque le da mejor saborcito ahí está entonces vamos a dejar ahí con todo su aderezo que siga cocinándose un poquito más y como esto de acá tiende después ahí a secarse entonces voy a echarle un poquito más de de líquido ¿ya? un poquito más entonces voy a echar un poco más de agua caliente ¿por qué? porque cuando se cocina esto se va allí este allí empezar y después esto se me va a quemar y no quiero que se me queme ni tampoco porque ¿sabe qué pasa? que cuando ya esté listo esto se va allí este a a espesar ¿ya? bueno entonces mire ya está ya así este está algo sueltito ¿ya? entonces ya está ya cocido entonces voy a echarle acá su sal ¿ya? su salsita tengo que tener cuidado que también ahí como el chorizo tiene salsita entonces este no no me vaya a pasar de sal ¿no? entonces ustedes están igualito estoy aquí voy a esperar 5 minutos y ya lo apago ya para servir ya y lo que pasa que antes de servir este hay que dejarlo allí reposar un rato para y van a ver que va a estar ahí bien ustedes piensan que está ahí suelto pero no después ahí como que se seca ¿ya? entonces para que tome sabor de la salsita ahí y pues vamos a hacer la presentación y les voy a decir con que lo pueden acompañar ¿ya? ahora sí ya como le hemos dejado ahí reposar entonces esto ya está bien en su punto ya esto vamos aquí a servir vamos a echarle acá su eh perejil miren si alguno no le gustan los chorizos entonces acompáñenlo con quesito ¿ya? y esto de acá eh aquí he preparado mi salsita que lo único que tenemos que hacer es nada más que echarle ahí su su sal su limoncito ¿no? está acá el limon el tomatito que tengo ahí también a la juliana entonces así ustedes allí lo sirven un poquito más de salsita ahí está ya y listo lo comen ahí así acá tengo el tomatito solamente sal limon y un poquito de aceite de oliva y listo ¿ya? así lo pueden ahí este servir si gusta lo acompañan con arrocito o así nomás buen provecho bye bye bye